Todo listo. Se da la partida de la cuarta del programa. Toma la punta, victorias. En el segundo lugar se ubica Caleci. En el tercer puesto, muy cerca al grupo Oro y Plata. Por fuera gana terreno el crack. Ha recorrido así los primeros 300 metros. Va apurando por el lado de afuera el crack para igualar y dominar. En el segundo lugar ha quedado Caleci. En el tercer puesto marcha Antenore. En el cuarto lugar, victorias. En el quinto lugar, Mr. Tom. Ingresaron a C al poste de los últimos 600. En la punta marcha el crack. A su costado, Caleci. Cerca lo hace Antenore. Cerca Mr. Tom. Más atrás ha quedado Gosby Winner. De esta manera ingresan a la recta final. En la punta marcha Antenore. En el segundo lugar, Caleci. De atrás ha comenzado a mejorar Wanjin. Faltando exactamente 250 para la meta. Dominó Antenore. Mr. Tom pasa al segundo lugar. Tercero Wanjin. Encima marcha Salvatore. Encima Oro y Plata. Último 100. Sigue avanzando por fuera Wanjin. Faltando 150. Avanza en forma de cidad Wanjin para igualar y dominar. Salvatore en el segundo lugar. Llega a la meta. Wanjin, Salvatore. Tercero Mr. Tom. El cuarto lugar para Ori Plata. Luego Antenore. Más atrás finaliza. Muy cerca Mr. Leo. Gana en la cuarta carrera del programa. El número 8, Wanjin. Con Yair Vargas. Más atrás. M piston.